Hola chavales, estamos aquí una vez más en el canal y esta vez os traigo una aventura bastante, bastante bonita, maravillosa, no sé cómo explicarlo. Dead Space 1. Dead Space 1 es un juego que tiene tela de años, tiene un montonazo de años, y que yo ya traje al canal hace dos añitos, en 2014, por marzo, por abril, creo que fue. Entonces, estábamos casi al mismo tiempo y me apetecía, me apetecía jugarlo más que nada por dos cosas. Lo primero, es un juegazo. Lo segundo, la calidad de audio era malísima y la de vídeo igual. Y lo tercero, aún no entendía cómo iba esto de los gameplays y los vídeos se cortaban, el audio estaba desincronizado, no llegué ni a acabarlo. Y me apetecía, me apetecía subirlo de nuevo ahora con buena calidad de audio, con buena calidad de vídeo. Y, pues nada, disfrutar otra vez con el señor Isaac Clarke. La verdad es que no me acuerdo casi de nada del juego. El 2 no lo he jugado y el 3 tampoco. Seguramente también los jueguéis y se vengan al canal. Pero este de Space 1, ya veis, es un juego ya que tiene años, se basa en el espacio, es de survival horror. La mayoría de vosotros seguramente lo hayáis jugado, lo conozcáis. Así que bueno, vamos a... No tengo ninguna partida cargada, o sea, no tengo nada cargado, ninguna partida. Lo borré todo. Así que nada, vamos a mirar el tema de las opciones. El sonido ya lo dejo como siempre, ¿no? Ya lo he toqueteado yo un poco. Va a ser con subtítulos, obviamente, en español. Controles, brillo, objetos visuales y créditos, ya no hace falta verlo. Ya lo he puesto toda la configuración que tiene que estar. Así que nada, chicos, vamos a empezar una nueva partida en dificultad media, más o menos. Como siempre, en todos los juegos. Y vamos a disfrutar con el señor Isaac Clarke. A ver qué... No me acuerdo ni cómo empezaba. Lo que me acuerdo es que había como mejoras también de la rodadura. Eso sí que me acuerdo. Pero bueno, la verdad es que ya tenía ganitas ya de hacer un replay en el canal. Un replay... Ya veis que son juegos que ya ha habido en el canal y me apetece subirlos de nuevo. Como hice con Metro 2033. Pero este lo hizo... Lo hice en Redax. Y seguramente lo haga también con Resident Evil 4. Un juego favorito. Electronic Arts presenta... Una producción de Redwood Shores. Creo que ya ni esa empresa existe. Dead Space. Vamos a disfrutarlo. Misión de CEC. Informe de Estado. USG Kalyon rumbo al sistema Aegis. Miembros principiantes Isaac Clarke, Kendra Daniels y Zack Hammond. Directriz A. Localizar la nave de minería. USG Ishimura. Directriz B. Evaluar y reparar el bloqueo de comunicaciones. Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento. Por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo eso. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño. Como una cosa tan pequeña. Se referirá a los... ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Los bichos. Que hay. Los enemigos. No te preocupes. Ya casi hemos llegado. Creo. Es que no me acuerdo. Esta creo que es la otra ingeniera. Esta que estaba por allí también. Wow. Ahora con los juegos estos nuevos que han sacado. Rollo Star Citizen. El Adrift. Que también lo subí al canal. Y cosas así. El espacio que hay en estos juegos son brutal. Pero imaginaros cuando salió este juego. A ver. Esto era una maravilla. Bien. ¿Dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. Ojo. La Ishimura. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo... Es una minería. Es una nave de minar. De minar. De minar. Vamos. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo. Acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave. No la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion. USG Kellion. Es nuestra nave. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí. Lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de esta se bloqueara en las comunicaciones. Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Mil personas a bordo. Una nave minera, eh. Ojo. Una transmisión. Solo los bichos estos. Cierto. Me acuerdo un montón. De esto sí que me acuerdo al principio. De que también hay una nave que tenemos luego que destrozar meteoritos. Me acuerdo de un par de cosas. No todo, obviamente. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. Oh, oh, oh. Hom. Pero, ¿qué diablos? No va a haber acoplamiento. Chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. Ya. Dentro del campo magnético. Está loco. Aborta. No. Podemos conseguirlo. Cabo, he dado una orden. El de Isha que está ahí sentado. No hice nada. No. Me encanta. Me encanta el juego este. Como te lo enseñan todo al principio y todo. Me acuerdo de la primera vez que lo jugué que me flipé. ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Es largo. Por eso es largo. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia estaríamos aplastados en el lateral de Ishimura. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Que ha puesto el casco ahí, Isha. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. El pelo, eh. De la tía. Todo bugueado. Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Mirad como me crece la barra de atrás. Todo el mundo con salud de hierro. Olé. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. No tienen ojos. Bueno, pues este somos. Somos este personaje, Isaac Clarke, con su traje. El traje lo podemos mejorar, como os he dicho antes. En unas estaciones. Y te consume puntos. Creo que era. La verdad es que, para ser un juego antiguo, el tipo de movimiento que tiene me gusta. Ahora mismo nos lo están enseñando. El movimiento que tiene así me gusta. Juego con mando, por cierto. Para los curiosos. Ya sabéis que la mayoría de aventuras las juego con mando. ¿Qué me hace más cómodo? Vengo de Gitbox. No perdimos la señal del repetidor del puerto. Sino el propio repetidor. El Isimuta era la primera etapa extractora planetaria de su clase. Además de la más altísima. Tengo completado. Bien. Estas cajas son las que podemos romper. ¿Cómo? ¿Cómo se hacía? Así no. Así es el inventario. Vale. Pues no me acuerdo, sinceramente, cómo se rompieron. A ver. Aquí están las taquillas estas que también se pueden abrir. Isaac, ven y pirateé el panel de la puerta. Esto está bloqueando. Vale. Es que pirateé el panel de la puerta. Vamos a piratearlo. Interruptor, abrir puertas, bloqueado, bloqueado. Busca los ramas azules y activa los. Abrir. Vale. Abierto. ¡Eh! Botiquín pequeño, otra para acá. Y aquí también hay más cosas. Puntos. Los puntos son eso que acabo de coger. Que creo que no se ha dado tiempo a ver. Ahora cuando me deje pegar patadas, lo veréis mejor. En las cajas hay municiones. De eso sí que me acuerdo. Hay municiones y puntos. Esto es el principio del juego. Que aquí volveremos más veces. Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Debería. Tú lo has dicho. Estas son las pantallas de guardado. Aquí guarda. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. La consola de seguridad sigue en la... ¿Qué es esto? Ah, esto era lo que... Le doy a esto y me da el... Es como el minimapa. Le doy aquí así y me hacía lo de la... Voy, voy, voy. Perdona. Estaba mirando un par de cosas. A ver. Aquí... Nada. Objetivos. Utiliza el sistema localizador. Vale. Tengo que utilizar esto de aquí. A ver. Ole. Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monorailes está desactivado. Será de peat y moverse. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. ¡Oh! Ahora viene lo difícil. La cuarentena automática se ha reactivado al iniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? No estoy seguro. Ahí está. Mira, 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 mira. Míralo, míralo, míralo. ¡Ué! ¡Másca! ¡Másca! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Kaiser! ¡Y se va! ¡Fuertas desbloqueadas! ¡Corre! 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 ¡Le siguen bichos! Ya no me dan miedo Ya sé Al principio me dan miedo Ya, mirad esto Bueno, nada Un bicho menos Lo que sí voy a hacer Perdonad que vuelva a darle a lo de las opciones Pero voy a dejarle un poquito el sonido a los efectos Ya sabéis que siempre hago lo mismo Siempre me pasa lo mismo Que le doy siempre otra vez de nuevo a las opciones Pero es para bajar el sonido Porque si no yo me quedo sordo No puedo regularlo desde los cascos Y yo me quedo sordo Luego lo edito y lo subo un poquito Y así vosotros lo podéis escuchar perfectamente Quiero romper las cajas Pero Una pistola Trae para acá Armas Disparar las extremidades de los enemigos Para causar más daño Put off De Rlims Cortar las extremidades Cortales las extremidades Vale, puñetazo y pisotón RB y RT Me gusta Vamos a pillarlo primero En estas cajas Mira, estos son los créditos Créditos Son lo que Son lo que nos dan Por romper esto Y nos dan más crédito O balas Depende Las armas también se pueden mejorar ¿Eh? Un juego a esto Acordad que hay que cortarles Las extremidades Esa es la forma que les hacemos daño Aquí hay un pobre señor Que el pobre pues Pues eso Se ha quedado con la boca Un poquito boquiabierta Pobre de él Hay que ir con cuidado No pueden aparecer Los bichos estos Está todo oscuro Mola Porque el juego es oscuro en sí Izquierda Vamos a la izquierda un momento Coño Susto me he pegado Hostia Uff Empezamos con los sustos tontos Recojo y usa botiquines Para rellenar tu barra de salud Vale De momento llevo la barra llena De momento Hay que mantenernos lejos De los respiradores Acordaos Vale A ver que hay aquí Un video Increíble lo ha conseguido Seguramente Ah espiralos Están allí No me acordaba de esto Están allí Detrás Hay que llegar al puente Pero habrá que reparar El sistema de monorailes Estás loco Jamón Vas a hacer que nos maten a todos Vamos a repararlos Si me escucha La sacaré de aquí con vida ¿Qué pasa con el monorail? Panel del monorail Panel de datos Necesito el panel El panel de datos está frito Pero habrá otro En la plataforma de mantenimiento Y hay un monorail estropeado Bloqueando el túnel Y habrá que repararlo Maldita sea Todo está al otro lado De la cuarentena No podemos llegar desde aquí Nosotros no podemos Pero tú sí Isaac Si llego al puente Tendré acceso a los archivos Del personal Arregla el monorail Y te ayudaré a encontrar a Nicole Tengo que arreglar el monorail Y ellos me ayudan a encontrar a Nicole Puedes consultar los objetivos En los lugares importantes La pantalla del mapa Acceso rápido del mapa Select Camera objetivo R Vale El objetivo es esto que os decía Que le deis aquí Nos muestra por dónde ir El camino Está bien Está bastante interesante Nos marca ir por aquí Pero yo soy tan curioso Que Ya sabéis, ¿no? Voy a ir por el otro lado Aquí es donde estaba el bicho este Que hemos visto antes Que se ha salido corriendo Que seguramente sería este Si les corto la cabeza al parecer Se van un poquito a conca, ¿no? Ojito cuidado con esto Porque es un respiradero Que poco de ciencia Vale, para eso tengo la pistola Así que por mí de lujo Seguido ¡Hostia! Hola, buenas ¿Está usted bien? Parece ser que no Encima le he cortado la cabeza ¡Mira cómo cae! ¡Mira cómo cae! ¡Bueee! Y voló No está mal Isaac Ten cuidado Parece que dispararles al cuerpo No sirve de nada Apunta a las extremidades ¡Despedázalos! Esto funcionará Tratar con rapidez Cercer Vale, vale Hay que matarlos Cortarles El cuello Y vamos Partes ¿Esto qué es? ¿Como un tren? ¿O una caja de suministro? No sé A ver Más créditos Trae para acá Tengo esta mina Bueno Módulo de esta ¿Qué es esto? No me acuerdo Ya me acuerdo Con esto lanzo Y ralentiza el tiempo El módulo de esta elección Ralentiza objetos y enemigos Que se mueven rápido El tema Que es X Vale Creo que esta puerta No funciona bien Isaac Usa el módulo de estabilización Que has recogido Ahora hago esto así Y paso por aquí Fácil Y sencillo Y tenemos detrás La barra de estabilización Al lado de la salud A la derecha Derecha limpio Izquierda limpio Me fío poco de las De los módulos Estos de respiración Me fío más bien poco Derecha o izquierda Izquierda Vámonos para allá Vaya por Dios El módulo de estabilización Podría ayudarte Con el mecanismo Del brazo Módulo de... Nodo de energía Adquirido Vale Supongo que tengo que conectarlos Los dos ¿No? Vale Y esto será Vale Esto es fácil Mira Esto si me acuerdo Como se hacía Vamos a quitar esto Vamos a pillar las cositas Que hay por aquí Atención El coche otro ha tocado Lo hemos traído A la zona de reparación Pero el cargador automático Está frito Un módulo de estabilización Aquí ya Si no sacamos Esa chatarra De las vías Colapsará todo el sistema No es difícil Matarlo Lo hacemos así Y ahora sí Esto se queda así Y nosotros nos vamos aquí Y lo conectamos ¿Veis? Sustituyendo monorraíl averiado Espere unos segundos Me costó bastante La primera vez que lo hice Lo has conseguido El monorraíl bloqueaba todo el sistema Cuando conectes el ordenador Podrás enviarnos el monorraíl Desde la sala de control Cuanto antes mejor Oigo algo Arrastrase ahí fuera ¡No! 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 ¡Miero la otra vez ¡No! 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 ¡Quieto, que te he visto! ¡Míralo ahí arriba! ¡Si te veo! ¡Ja, ja! Te he visto, hombre, te he visto. Vale, vamos a recoger esto. No. A ver, sí. Vale. No me fío, no sé qué habrá aquí. Marca hacia el otro lado. No sé si ir o no ir. Vamos a ir. ¡Qué coño! Son recursos. No está mal. Vámonos. Corriendo. Vamos. ¡Cojones! ¡Hostia! Ese que se ha arrastrado el suelo es más difícil, ¿eh? Tiene una cola que te ataca y es difícil, la verdad. A Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. Me toca ir recto. ¿Pero por qué esta puerta está desbloqueada? Vale, ese es el panel de control, pero necesito la tarjeta primero. Acordaos de eso. Aquí se puede guardar. Vamos a guardar. Así tenemos un guardado. Vale. Acordaos que la nave es japonesa, ¿eh? O china, el Ishimura. Soy Kendra. Japonesa. La puerta del almacén está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento. Vale. Tengo que ir a la plataforma de mantenimiento. Hola. Escucho aquí. Ah, pillín. Que se estén tranquilitos. Que se estén tranquilitos. Apenas acabamos de empezar y ya me están molestando los bichos. Es por abajo. Podemos dispararla a este incluso. Está mal. Ah, mira quien viene por aquí. Vale. Eh, botiquín. Esperad que el otro igual también tiene algo. Este no me ha soltado nada. Es un tacaño. No me ha soltado nada. A ver. ¿Qué pasa? Un susto me he pegado. Eh. ¿Por qué carro dando? Inventario lleno de botiquines. Vamos a tomarnos algún botiquín. Vale. De mensaje no te he escuchado, chaval. Sí que lo he escuchado, sí. Ya no podemos pillar más botiquines. Estamos llenos. A ver, un momento. ¿Qué es esto? Ah, son como... Sí, vamos. Son... Volven siendo ingenieros, ¿no? Tienes que recargar. Que nunca viene mal tener el cargador lleno. Nunca no. Vamos. No viene mal tenerlo. Eh, nunca. Vamos. Lo sabía. Es que... Lo sabía. Lo sabía. Me pensan que soy yo aquí nuevo. Y no. ¿Mil créditos? Me ha soltado mil créditos. Así porque así, eh. El tío. A ver, ¿qué es esto? Base de datos. Pues es Hechimura. Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Fractura... No. Factura de reparación del transbordador. Día de misión 2. Giroscopio frontal defectuoso. Día de misión 3. Campo de división de 4D defectuoso. Día de misión 4. Prolusores de aterrizaje dañados. Vale. Día de misión 5. Cuello de propulsión con daños. Nota del ingeniero. Wright ingeniero. Plataforma de mantenimiento. Vale. Al parecer aquí ya no hay nada más. Por cierto, creo que no era ni por aquí, ¿verdad? No. Porque era para el otro lado. Mueren fácilmente. Tampoco están... Para acá esto. El ascensor. Tenemos que ir ahora. A recargar. Vamos a tener el arma recargada. Por si los loles. Que seguramente... Me queda alguna vez sin bala. Seguramente. Mirad quién tenemos aquí. ¡He visto desde arriba! ¡Hombre! ¡Te he visto! Ahí. A ver. ¿Me va a venir alguien? ¿Alguien va a hacer el tonto? No, ¿verdad? Venga. Aquí está lo de la máquina esta de mejorar. Desde mejoras. Recoger nodos de energía. Utiliza nodos de energía para mejorar tus armas y tu DRI. Vamos a mejorar el equipo. A ver qué podemos mejorar. Así facilete. A ver. Cortadora de plasma. El DRI. Lo de la vida. O lo del módulo de estabilización. Daño, capacidad, recarga, velocidad. Hay ramas. ¿Veis que hay ramas? Se mejorará el aire en 20 segundos. Se mejoran los puntos de resistencia en 20 puntos. Nudo de estabilizador. Se mejorará la energía en 20 puntos. Vamos a mejorar la cortadora. Yo creo en daño. Imaginaros la de nodos que podemos encontrar. Bastantes. Vale. Tenemos esto mejorado. Vamos a pillar lo que podamos de por aquí. Otro nodo por aquí. Bien. No está mal. Vamos a... Vamos a venirnos otra vez aquí a mejorar algo. A ver. ¿Y esto? Panel de datos. Me lo llevo. Vale. Vamos a mejorar también lo de la vida. Así tenemos un poquito más de vida. Seguramente cuando nos... Lo de la vida nos mejora también lo que os dije de la armadura. ¿Verdad? No. No. Lo de las armaduras era en un puesto de armadura. No me acordaba de eso. Vale. Pues voy a hacer una cosa. Voy a tomarme un botiquín pequeño. No puedo. Vale. Pues suelto un botiquín pequeño y me llevo el grande. Por el hueco del pequeño me llevo el grande. Eso es Isaac. Trae el panel hasta el control de monorraíles e introdúcelo en el sistema informático. Se supone que con eso volverá a funcionar. Esto es la antigua circulación, ¿eh? Cojito. Estos son los generos que había por aquí y todo esto que han mutado. No sabía. Este me ha asustado. Me ha llegado a asustar. Este me ha llegado a asustar. Es por aquí, ¿no? Sí. Vámonos. Vale. Vámonos. Colocamos el panel este. Y a ver qué pasa. ¿Alguien más quiere hacer el tonto? ¿Intentar luchar contra mí o cómo va? ¿Cómo va la cosa? He visto una sombra detrás de mí. He visto una sombra en la pared. Me parecía que había algo detrás. Vale. Vamos a colocar aquí el panel. Ah, no, esperad. Primero hay que colocar el panel aquí. Acordamos. El panel aquí. Creo que aquí no podemos hacer ya nada. Y ahora vamos aquí. Sistema de monorraíles de la nave reiniciado. Los vagones están operativos. Monorraíl llegando a la cubierta de vuelo. ¿Qué es esto? Cuarentena levantada. Ah, es una máquina de refrescos. Pensaba que era algo químico o algo. Es una máquina de refrescos, tío. Qué raro. Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la zona de vuelo se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar. Me toca ir al Kellion y prepararme para despegar. Sí, llegamos vivos. Vale. Esto es demasiado hasta para ti, Jamón. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. Yo soy cercano de hacerme saber que no confía en mí, señorita Daniels. Pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer. Con usted o sin usted. ¿Me explico? Yeah. Solo sáquenos de aquí con vida. Nueva misión. Ir a Lissimura, ¿no? O sea, ir al Kellion a repararlo de nuevo. Podéis de escuchar esa voz, ¿no? Yo también. Podéis de escuchar lo que yo he escuchado, ¿verdad? Estoy callado. Porque en estos juegos, si hablo me desconcentro y no escucho si me vienen enemigos. ¿Entendéis? Ven, ven. Ven, ratita. He cortado un brazo. No lo he llegado a matar. No lo he llegado a matar. Isaac, llegamos al puente. Isaac, llegamos al puente. Esto es una pesadilla. No hay supervivientes. Intentaremos acceder al ordenador del centro de mando. Vale. No hay supervivientes. Vale. Interesante. Dicen que no hay supervivientes. A ver. Rompete, caja. Gracias. Me da municiones, tío. Las municiones ya sabéis que son muy, muy, muy interesantes. Habéis escuchado lo mismo que yo, ¿verdad? No, esta se rompe con puñetazo. Rompe disparos. Mejor. Otra vez dos. Me viene por detrás. Pues no, no me viene por detrás. Lo he escuchado ahí arriba. Lo he escuchado como arriba. Los jajos estos los he escuchado todo por donde venga. Y eso. A ver. Tengo que reparar esta nave. Que está en la mierda, prácticamente. De verdad. Vale, es por aquí. Quietos. Quietos. Cargar. Sí. ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hasta luego, Kelion. Ya no nos queda nave. Vaya. Nos hemos quedado sin nave. ¡Alerta! Colisiona en la plataforma principal del hangar. Notificada a los servicios de urgencia. ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! Necesito balas. Necesito balas. ¡Por favor! ¡Balas, balas! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Quietos, quietos. Vale. Ya tiene un momento. Vamos a recargar esto. ¿Qué ocurre ahí abajo? ¿Qué ha pasado con el transbordador? Me quedo sin malas Muy bien, nos hemos quedado sin nave No, jamón Esto lo cambia todo Déjeme pensar ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ello Muy bien, ¿dónde está el capitán? Muerto, ¿no? Aquí está Laboratorio, así está muerto ¿Ubicación? Laboratorio, estado Fallecido ¿Qué? ¿Cómo? Ha muerto No puedo acceder a esta información Encuentre al capitán y tendrá su DRI Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador Maldita sea Muy bien Isaac, mandaré el monorraíl hasta tu posición Ve a la cubierta médica Y encuentra ese DRI ¿Qué fue eso? Tengo que ir a la cubierta médica Y encontrar el DRI Del... Un bicho Tienen un bicho Me envían un monorraíl en teoría Vale, me tengo que ir hasta aquí Bueno, pues vamos a dejar el episodio por aquí El primer episodio de la pedazo de aventura Y de let's play De... De... Space 1 Espero que os haya gustado Ya sabéis, apoyar con un like Me ayuda un montonazo Con un dislike si no os ha gustado Y ya sabéis, chicos Añadirme en todas las redes sociales Que tenéis en la descripción Y nos vemos En el siguiente Chao, chao